Cuando el temblor ayer, Javiercito, a ver, platícame. ¿Qué chingados andabas haciendo? Dice Alex Casillas, sin miedo, Alexito, y que se armen los chingadasos. ¿Que se armen los chingadasos? Mira, ahí cayó el monstruo otra vez, güey. Vamos a ver si por fin logramos concretar una. ¡No mames! Este, Rodrigo Dávila, saluditos desde Mexicali, mucha suerte. Mira, güey. Alex Almitero, saluditos desde Naucalpa. ¡No mames, de todas las sacó! Saludotes, muchas gracias, hermanito, por desernos suerte, mira ya. Hay buen trío. Y que la voy a tirar ese pinche ocho castroso que me trae. Este es tuyo, este es tuyo. ¡Pum! Es tuya, la dejaste subir, chica. Bueno, al menos un pinche foto. De regreso a su lugar, es el primer fútbol de la tarde-noche. ¡Y de Chito! Y mío, eh. Ya me estoy sacudiendo la pinche mala suerte de ayer. ¡Bravo, bravo!